Hola a todos, ¿cómo están? Aquí es Sebastián Vallejo de ExcelQuit, cojo un nuevo video presentando cómo podemos utilizar nosotros la función patch en Power Apps de manera más fácil y así optimizar los tiempos de carga en una lista de SharePoint. Vamos para allá. Lo que tengo aquí es un lienzo en blanco de una app conectada básicamente a una lista de SharePoint que se llama Attendance, en la cual yo tengo algunos ítems, nombres de personas y gente que va a asistir a una reunión reunión X, no sé, lo que sea. Para complementar esta aplicación voy a agregar una lista, una galería vertical en blanco que voy a conectar a mi lista de SharePoint y en la cual solamente voy a añadir dos objetos el objeto 1 va a ser label de texto y el objeto 2 va a ser un toggle o un botón de verdadero o falso. Me voy a asegurar que el botón de texto está haciendo referencia al título del objeto y que el botón de toggle que tengo aquí vaya a ser referencia en su propiedad default a el item de Attendance, que al final de cuentas es una lista en verdadero y falso para tener el valor actual que tenemos en la lista de SharePoint. Ahora, fuera de la galería voy a insertar un botón que me va a servir para realizar la acción de cargar rápidamente con la función patch los datos que tenga yo cambiados dentro de mi aplicación. una vez con estos elementos vamos a hacer lo siguiente en la parte donde está la aplicación, literal al inicio voy a seleccionar en su propiedad onStart o al principio la función clearCollect que es una función para limpiar una variable, una colección y darle valor otra vez a la dimensión voy a poner aquí callAttendance que va a ser el nombre de la variable y una vez que esté limpia va a tomar los ítems de la colección Attendance para que rellenemos toda esta información con la lista de SharePoint una vez hecho esto voy a ir a la galería nuevamente y en el botón de toggle que tengo aquí vamos a entrar a su propiedad onChange o en cambios y en su propiedad onChange vamos a escribir lo siguiente cada vez que uno de estos botones cambie voy a hacer uso de la función patch para modificar mi colección callAttendance en el ítem que tengo en este momento seleccionado que es el del toggle y después voy a seleccionar para actualizar solamente dos columnas la de id que en este caso se va a llamar id dos puntos y le voy a pasar el valor de este ítem thisItem.id y la columna Attendance que es la que dice si va a ir o no verdadero o falso con lo que se le escoja en el toggle como valor cierro mi paréntesis para terminar y con eso estoy listo para empezar a modificar la colección original de PowerApps con los valores que yo vaya obteniendo a través del toggle ahora como último paso voy a seleccionar el botón y en su propiedad onSelect vamos a pasar lo siguiente vamos a utilizar una nueva función patch para cargar rápidamente a mi lista de SharePoint Attendance solamente las dos columnas que estoy modificando en este caso voy a utilizar la función showColumns para mostrar desde la lista callAttendance coma la columna id que es la que modifique primero y como segundo punto la columna Attendance cierro mi paréntesis de ShowColumns cierro mi paréntesis del patch y con esto la aplicación va a realizar un patch a una velocidad bastante rápida sobre los valores que yo vaya cambiando vamos a probar la app damos play y una vez con la app cargada voy a seleccionar por ejemplo este de acá y este de acá y este de acá y este de acá vamos a apretar el botón para cargar y vamos a ver que el patch se hizo de manera muy rápida si yo voy a mi lista de SharePoint voy a ver que los valores ya van a ser actualizados esta es una forma muy rápida de utilizar la función patch sin utilizar el forall y algunas otras funciones que te puede ser muy útil si vas a actualizar una tabla de registros de SharePoint de manera muy rápida solo ten cuidado hay una excepción aquí no lo uses muy rápido o muy seguido porque pues a veces es tan rápido que tiene un error de conflictos entre una carga y otra entonces solamente usala moderadamente pero te va a ahorrar mucho tiempo y mucha memoria en la actualización de listas de SharePoint eso es todo por mi parte les agradezco mucho que hayan visto el video si te gustó dale una compartida al video suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en el blog para que puedas ver más consejos más tips y muchas más entradas actualizamos dos veces por semana y siempre estamos atentos en el chat muchas gracias y cualquier duda estamos en contacto nos vemos